Hola, ¿podéis prestarnos un minuto? Os vamos a hablar de una realidad que ya está entre nosotros, el cambio climático. Cada año generamos 8 millones de toneladas de residuos que van a parar al mar y 7 millones de las muertes que se producen al año son por culpa del cambio climático. ¿Qué podemos hacer? Ese puntito somos nosotros, millones de personas flotando en el vacío. A veces fantaseamos con que venga alguien de todo el rincón del universo a darnos un toque de atención. Solo nos tenemos a nosotros mismos, estamos a tiempo de salvar el planeta. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar?